que las tumuelas o postizas huele todas las cosas ya postizas igual que tu papá una muela propia así mira como propiedad que es de puro bronce de puro a ver si es bronce o a ver que es la mira pues ya y allí todas me las han puesto tengo cuatro muelas que están en cuenta usted puede adivinar cuál es no, ni una solo la del nancy cuál es qué es un animalito que tiene tres pelitos en el pulito animalito va a decir animalito va a decir que es que no sé es la pregunta es que es algo que tiene tres como la pregunta no es animalito un viejito a un viejito con tres pelitos en el pulito el nancy y a qué edad te quebraron el nancy a vos gladi qué edad te da por ahí a qué edad te da por ahí a los 17 pues sí, cómo no y ¿de qué edad era novia de piratas? de 10 a los 10 a los 10 los quebraron entonces es que es lo que enojaba y lo contentaba pasábamos un tiempo contento y un tiempo normal pero nunca te dejaste desde los 10 de ahora andabas con elbo vuela y ya cuántos tenía casi quizás de la misma edad no es más viejo que hubo mucho como si hacía novia de otra y que les alían vos así era desde pequeño era así viejo y todo eso ya te va grabando ay te entiendes pues no es la realidad vos yo nomás te pregunto le alían novia o no le alían novia si vos lo querías por algo era lo miraba en los platos en la sopa en la sopa en el resplandor del río en el sueño en todos lados y a Santos donde lo miraban ya no lo vi que vendiste cuando te mandé la foto que hay aquel día bien me acordé que esa es no sé no sé que había yo iré Antes que vaya Elmer Porque Elmer se va a volver a venir Que ahorita está ahí Por la Dora y los bichos Bueno, yo no dije nada igual O si Agua, mira No Si No Aquí es el Congo No No Ya no me ha dejado nada Jajaja Perdón No me ha dejado nada Ya he salido haciendo locuras Ya he salido haciendo locuras Que solo locuras hablar Jajaja No Ay, que yo no... Mira la milpa aquí o con la flor ya bien puesta ¿Qué sabe? Eladis Esta milpas Sí A ver El elote ya entre unos 15 días 15 días No Esa parte el agua Y ya En los días Para el tamalito ¿Cuánto dura el elote para poder usar el tamal o algo? En los 8 días Solo 8 días nomás? Sí se va metiendo así, es bien abusivo, lo paje torta lo paje torta lo paje torta ¿cuándo le pones? ya se le daría que lo paje torta es gran traigo ¿no? ¿a quién debería poner? pastelitos que me... es dos y medio o ya no miren nada porque me quedé sin nada en la cartera si hay pasteles yo voy a comprar solo con 50 quetzales me quedé creo yo solo los que ven en piña te pueden ver que sale 50 quetzales nomás ya ven ¿cuánto es el dólar? 7 dólares no la mitad, 7.50 está el quetzal en dólar o sea que serían 50 ¿como cuánto? no, como 7 dólares nomás ¿cuánto es esto? 7 dólares creo que había dicho 10 dólares no, yo no dije 7 yo que ya ves le compré sandías a los chapines digo piñas como un chapín a los que ponen a vender ahí por la casa y se alegró tanto que vio que sale aquí en El Salvador que nos dio como 15, como 14 creo que eran piñas por 50 quetzales la estaba dando a dólar y se la dejó a 50 centavos lo mismo que de allá como si eran guatemaltecos con lo que te estaban pues a ver le decía si pues le decía me dañaba el guetzal ahí pensó que era de ¿le salió caro o barato? barato barato mitad de precio me la dejó de contento ¿alguno más? le decía bien ¿será que se le será que estaba loco? no, pero quizás el que le vio que sale a usted pues sí, por eso porque es que en el que sale le pague yo fue el día que veníamos de Guatemala ¿pero salía bien así? a mí sí ¿y a él? a él no tanto porque me la dejó antes de que me la dejó 50 centavos estaba dando a dólar de tanto que alegro de ver los que sale vas a creer que vivo en vez de verle grado ver los dólares porque ha ganado nada por eso es que así ya no le toca cambiar es que como Víctor hablaba también como chapín entonces había dicho ah, estamos paisanos había dicho si pues cuando llegó allá ni la cuenta le había dado a mí le dije que Víctor que sí comió piñas tres piñas y comió pero está bien bien dulces bien dulcitas todavía hay ¿cuál es la química de la barranca? no no yo nada lo visto yo en YouTube ¿qué has visto? de que el cuáquer lo dejas en agua y se rebaja no, pues si ya la misma avena ajá pero pero solo eso solo eso pues eso es que y toma solo avena también trabajar y te mantiene que no te da mucha hambre se le baja el colesterol y baja el colesterol gran montón pero sin azúcar pero sin azúcar porque le echaba azúcar a la regaza también dijo el hombre dice el hombre que no hay necesidad de ponerlo y es bueno nomás es más mejor dice acá solo lo licuás y te lo tomás que tenerlo así bebé así en agua dice dice que trabajaba una señora con él y dice que cuando entre matillas más delgada y más delgada y dice que le dijo preguntó que que tomaba ah pues yo quizás por eso no me puedo engordar ajá sí entonces le dijo que tomaba y que le dijo que ella andaba siempre en la botella llena de vamos los cuates mira yo a la alada y veja ya veja ya veja ya ay no ay pobrecita una loquita ajá mire como le guste la cabrera ay quillico ay quillico mire ellas ellas a veces como así alentadas y después se hacen así por brujería wow a veces si o se le mete un demonio y me queda ya media echaventada a la isla no no